¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a hacer un análisis en fondo de lo que viene a ser el rol del licorista. Ya le he estado pegando unas cuantas horas lo que viene a ser este rol y la verdad que es uno de los roles más interesantes chicos, uno de los más dinámicos. Y bueno, primero que nada debemos de saber cuánto cuesta. Cuesta 25 lingotes de oro. La verdad que suena bastante chicos, pero la verdad es que se va a invertir en cosas que realmente son fundamentales. Así que bueno, vamos a pagar el rol y vamos a pagar la propiedad. Así que estos dos costos ya vienen incluidos dentro de lo que viene a ser el rol. Bueno, ¿cómo podemos iniciar a comprar lo que viene a ser este rol? Hay dos formas de hacerlo. Si directamente nosotros cuando entramos al online chicos, lo queremos comprar, justamente en este pequeño panel donde tenemos todos los cuadritos, nos va a salir el rol del licorista. Y bien, nosotros si le damos presionar ahí, le damos solamente elegir, pues nos va a dirigir a lo que viene a ser la zona de Emerald Ranch, donde se encuentra esta señora. Ejemplo de ello es que a mí ya no me va a salir esta señora, que se llama Maggie por cierto, se encuentra justamente aquí en Emerald Ranch. Así que bueno, otra cosa muy importante para que este marcador de la señora nos salga justamente aquí en Emerald Ranch, que para ser concretos nos sale justamente aquí en la cantina abandonada. Es que tenemos que ser nivel 5 de comerciante para que se nos active esta señora. Si nosotros no somos nivel 5 de comerciante, no nos va a salir. Bueno, nosotros ya una vez que estemos cerca de Emerald Ranch y tengamos nivel 5 de comerciante, pues se nos va a activar. Y bueno, ya que estemos cerca de la zona, vamos a hablar con esta señora. La verdad que tiene una historia muy interesante de la cual voy a subir un vídeo en concreto chicos. Pero bueno, así muy sencillo nos va a decir que si nos queremos asociar con ella para iniciar un nuevo negocio. En este caso, el tráfico de lo que viene a ser el alcohol. Y bueno, si nosotros le damos a aceptar, nos va a proporcionar lo que viene a ser 5 propiedades. Estas 5 propiedades, pues no las podemos comprar todas chicos. Solamente podemos elegir una de ellas. Ejemplo de ello, podemos elegir una propiedad que se encuentra justamente aquí. Otra propiedad que se encuentra justamente acá. La otra se encuentra arriba de Valentine, que viene a ser, si no me equivoco chicos, es esta. La cuarta que viene a ser donde yo estoy, que es al ladito de Manzanita Points, al lado de Blackwater. Y otra que está en la parte inferior, que venían a ser. Estas son las 5 ubicaciones en las que podemos tener, pues vamos a decir, nuestra cantina chicos. Así que bueno, de esas 5 ubicaciones, si ustedes me preguntan cuál es la mejor ubicación. La verdad que ya es completamente a descripción de ustedes chicos. Solamente tienen que considerar 3 aspectos muy fundamentales de elegir su cantina. Primero que nada, la ubicación tenga acceso rápido. ¿A qué me refiero acceso rápido? Ejemplo, si nosotros elegimos esta ubicación, que es la de la parte inferior. Se darán cuenta que el acceso es un poquito complicado, si es que ustedes no han andado por esa zona. Porque todo esto es un despeñadero. Y la única forma de subir son dos accesos, que viene a ser esta área y esta pequeña área. De ahí en fuera, si queremos subir acá, tendríamos que rodear todo el mapa. Así que bueno, esta es una de las zonas que yo no recomiendo. Así que bueno, otro aspecto. Más que nada, los accesos, que tengamos un pueblo cerca chicos. Sé que no es importante, por lo menos para el rol, tener un pueblo cerca. Pero para nosotros como jugadores siempre es importante, por lo menos, tener un teletransporte cerca. Y tener un pueblo para nosotros movernos a hacer otra clase de actividades. Mientras, digamos, nuestra cantina sigue produciendo materiales. Así que bueno, yo creo que son los aspectos más fundamentales a la hora de elegir nuestro campamento. Ejemplo, las mejores zonas para mí son Blackwater, ya que tienen unos accesos muy fáciles. Ejemplo, por aquí podemos entrar, podemos salir. Y tenemos un pueblo cerca. Además que no estamos tan cerca de lo que viene a ser el pueblo. Se darán cuenta que yo aquí tengo mi cantina. Y justamente aquí al lado también tengo mi campamento. Ese sería el tercer aspecto que tienen que ver a la hora de hacer lo que viene a ser la selección de su cantina. Se darán cuenta que se eligen la de Valentine. La verdad que este es un acceso un poquitín complicado, chicos. Ya que bueno, se darán cuenta que tienen que cruzar este pequeño riachuelo. Y la verdad que los accesos para poder pasar hacia Valentine son muy pocos, chicos. De hecho, este es un puente en el cual no cabe una carreta. Así que bueno, se podrían complicar bastante la existencia. Otra zona que yo les recomiendo bastante viene a ser la zona que está cerca de Emerald Ranch. Y la parte inferior que es cerca de Lagras. Ya que esos tienen acceso muy fácil tanto a Rhodes como viene a ser a Saint Denis. Y en la zona de lo que viene a ser Emerald Ranch, pues tenemos acceso a este teletransporte. Que sería muy importante. Además que estamos en una zona central. No estamos tan lejos de Valentine ni de Van Horse. Así que bueno, ya solamente será cuestión de ustedes donde quieran seleccionar esta casa. Una vez que nosotros ya seleccionamos lo que viene a ser nuestra cantina. El primer piso, chicos, nosotros no lo vamos a poder ocupar. Realmente es para que lo ocupe nuestra socia Maggie. Y bueno, podríamos entrar lo que viene a ser a nuestra cantina. También otra cosa muy importante, chicos. Se nos va a desbloquear lo que viene a ser el árbol de progresión. Este árbol de progresión nos va a decir qué cosas vamos a ir obteniendo conforme vayamos avanzando dentro de lo que viene a ser este rol. Acuérdense que los objetos de arriba, estos son objetos que se desbloquean de manera automática. Solamente por ir subiendo dentro de lo que viene a ser el mismo rol. Los de la parte inferior que viene a ser ya artículos que nos cuestan tanto fichas azules como una cuestión económica. Ya sea en dólares o lingotes de oro. Pues ya es cuestión de nosotros que queramos ir desbloqueando. Son tanto caballos como viene a ser outfit. No sé, mejoras para nuestra cantina. Ejemplo, tenemos una ampliación. Ya de lo cual ahorita les voy a hablar. También tenemos una guía de licor tóxico. Lo cual es algo muy interesante, chicos. Y bueno, ya podrán ir checando el nivel de progresión poco a poco. Cosas recomendables que les podría recomendar vaya la redundancia de la palabra que se compren. Sobre todo lo que viene a ser cualquier mejora para nuestra producción de alcohol, chicos. Así que bueno, ya los demás aspectos son completamente estéticos como viene a ser outfit, lentes. Los caballos, la verdad que del coleccionista, que diga del licorista, son de los caballos más OP que he visto. O sea, están muy bien balanceados. Y bueno, yo me voy a esperar a comprarme los de nivel 20. También tenemos cortes, tenemos otros conjuntos que podemos ir adquiriendo. Y bueno, este sería el conjunto más cheto, que la verdad se ve bastante guapo. Y bueno, también tenemos gestos, bailes, caballos, sombreros. Los de la parte superior nos interesan. Así que bueno, la verdad que no tienen algo así que digamos... Ojo, venga, ejemplo, una mejora de su rol en materiales. Perfecto, otra mejora más. Y bueno, ya pueden ir checando poco a poco este sistema de progresión. ¿Cómo se sube dentro de lo que viene a ser el rol de licorista? Muy sencillo chicos, haciendo solamente misiones de licorista. No se puede subir de otra forma. Sobre todo haciendo ventas es la mejor forma de hacerlo. Ya que vas a subir de 825 a 850 por cada entrega que tú hagas. Así que bueno, fuera de las misiones secundarias que podemos hacer dentro del rol de licorista. Las principales vendrían a ser las que más nos dan. Y bueno, supongamos que ustedes hayan elegido su cantina. Llegamos a esta ubicación. Y bueno, otra cosa que también tenemos que saber por aquello que nos me llega a pasar. Tenemos un viaje rápido de manera automática en cualquier estado de los que estemos. En cualquier viaje rápido. Tenemos un viaje rápido directamente a nuestra cantina. Así que bueno, ya que estamos aquí, vamos a entrar chicos. Dejemos que entre. Y ahorita les sigo hablando. La verdad que es uno de los roles más interesantes que he visto. Como que le metieron más trama, más caché en lo que viene a ser a este rol. Les va a gustar bastante. Algo muy importante es que al principio no van a ganar mucho dinero chicos. Bueno, una vez que nosotros entramos, ya sea por la entrada principal que vendría a ser esta. O la lateral, todas las cosas son exactamente iguales. Así que bueno, vamos a tener a nuestra compañera Maggie pues ahí sentada como laica voz. Y una pequeña estancia, un comedor. Y una pequeña habitación. La habitación no es nuestra chicos, no se hagan sueños. Seguimos durmiéndonos en la calle. Y bueno, si nosotros hablamos con ella, nos va a proporcionar dos clases de misiones. Nos va a proporcionar misiones estándar que sirven para aumentar dentro de lo que viene a ser nuestro rol. Que son los del cuadrado que dice acepta la misión de contrabando. Esas misiones no tienen ninguna relevancia. Las que sí tienen una misión de relevancia o tienen un peso dentro de la historia. Porque este rol tiene una historia chicos, que es algo muy interesante. Son los de la parte inferior donde dice, donde hay humo, hubo a guardiante. Así que bueno, esas son unas misiones de trama especiales de Maggie. Así que bueno, vienen con cinemática y todo. Y la verdad que son muy curradas chicos. Así que bueno, aparte de ello se darán cuenta que en la parte izquierda. Que diga, en la parte derecha inferior nos da la opción también de tienda. Si nosotros le damos justamente a esa opción, se va a desplegar este pequeño menú. En este menú chicos, vamos a tener bastantes, bastantes opciones. Ejemplo, si nos vamos a la opción de objetos, vamos a poder adquirir distintas clases de objetos con la señora Maggie. Una de ellas es la guía tóxica, que les digo, está bastante interesante lo que hace. En planos generales es como una bomba fétida. Así que más o menos para que se den cuenta, una bomba tóxica. La vamos a aventar, se va a desplegar una nube. La cual baja la vida. La verdad que está muy guapa la bomba. Luego tenemos esto, que es licor tóxico, que es exactamente lo mismo debajo. Pero nosotros ya vamos a poderlo crear de manera independiente. Este licor inflamable, la verdad que es como una botella. La verdad que está muy interesante chicos. Yo les recomiendo que se compren directamente lo que viene a ser la receta. No se anden comprando por 20 por 20. Ya que sería pues un despilfarro de lo que viene a ser su dinero. Tenemos la sección de ampliaciones, lo cual es lo que yo creo que más le va a interesar a la mayor gente. Primera ampliación que tenemos a la hora de comprar nuestro rol es la licorería chicos. La licorería viene incluida con lo que viene a ser la casa. Pero la cantina no. La cantina tiene un valor de 950 dólares. Esos 950 dólares los tenemos que pagar aparte de dos fichas azules para poder desbloquear la cantina. Ahorita se las voy a mostrar. A nivel 5 chicos se desbloquea la banda. La banda pues vaya, no tiene tanta relevancia. Es un grupo musical que se encuentra en la parte inferior de la cantina. Que anima pues a la gente que se encuentra ahí adentro. La verdad que la cantina está muy currada chicos. Tiene bastantes actividades las cuales nosotros podemos hacer dentro de la misma cantina. Así que bueno, son dos cosas indispensables que nos tenemos que comprar. Luego dicen decoraciones. Las decoraciones es más que nada, vaya, el diseño que va a tener tu cantina. Nosotros vamos a empezar con un diseño básico como viene a ser el que tenía. Y bueno, vamos a tener tres variantes de diseño. Tenemos diseño floral que la verdad a mí no me llamó la atención. Diseño de cazador que fue el que yo me compré. Que cuesta 15 lingotes. Y tenemos el diseño refinado. Así que bueno, cada diseño la verdad que está muy currado por lo que he estado checando. El diseño que yo elegí pues es justamente este. Ahorita lo vamos a checar, yo creo que les va a gustar a bastantes. Y bueno, luego tenemos mejoras de destilería. La mejora de destilería es lo que hace la producción de licor que nosotros nos sirve para ir a vender chicos. Así que bueno, yo solamente he desbloqueado la de nivel 5. Me falta la de nivel 10 para tenerlo al máximo. Así que bueno, cada una de estas tiene un valor de 875 dólares. Ejemplo, la primera me costó exactamente lo mismo. Y la segunda me está costando lo mismo. Así que bueno, puede ser que me falle por más o menos. Pero de que cuestan, cuestan chicos. Les recomiendo comprarlas. Sí, porque es importante comprarse estas mejoras de licorería. Porque nos van a servir para que nosotros cobremos más a la hora de estar vendiendo. Esto quiere decir que nuestro licor que nosotros estemos proporcionando. Pues va a ser de mejor calidad y por ende se va a vender mejor. Fotografías. Una cuestión de adorno chicos. Yo les recomiendo que no se las compren. Ya que si se compran el pase forajido van a desbloquear algunas. Así que bueno, la verdad que no tienen una relevancia así extra. Más que un completo adorno. Así que bueno. Yo no me he comprado ninguna, se lo preguntan. Y venga. Hasta ahí sería todo lo que podemos hacer con Magi. Podemos hacer misiones secundarias. Misiones de una trama que tiene la historia de Magi. Y tenemos lo que viene a ser la tienda. Vamos a entrar a la cantina chicos. Para conocer a otro miembro de nuestro grupo. Así que venga. Ahora, justamente vamos a tener este pequeño almacén. Y aquí vamos a tener nuestro almacén de lo que viene a ser el alcohol. Perfecto. Ya rompiste algo. Te lo voy a cobrar como nuevo. Y bueno. Este compañero chicos. Nos va a ayudar a destilar lo que viene a ser el alcohol. Realmente es quien lo prepara. Así que bueno. Que otra cosa muy importante chicos. Antes de que nosotros empecemos a producir. Empecemos a querer vender. Tenemos que ir a salvar a este señor. Y a conseguir los materiales que él utiliza. Para poder destilar. Ejemplo, todo este diseño. Toda esta armazón la tenemos que ir a conseguir. Para que este señor se ponga a producir. Una vez que ya la tenemos. Podemos empezar a producir chicos. ¿Cómo funciona la producción? Les voy a poner un pequeño video. Ahí sí voy a hacer un pequeño corte. Porque ya está produciendo. Pero básicamente es muy sencillo chicos. Vamos a entrar aquí a negocio de licor. Y vamos a tener distintas clases de recetas. Se darán cuenta que tenemos tres categorías. En estas tres categorías. Si entramos justamente a la primera chicos. Se darán cuenta que tenemos tres niveles. Cada una de ellas va variando conforme de 30, 45 y 50. No dice 60. Más o menos. No alcanzo a ver bien. Y bueno. Cada una de estas tiene un costo chicos. Tiene un costo de 40 dólares. Estos 40 dólares se nos van a quitar de nuestra bolsa. Necesitamos invertir para ganar. Por eso muchos dicen que este rol no da mucho dinero. Así que bueno. Yo todavía no lo confirmo. Porque quiero llevarlo al máximo. Y saber cuánto nos da. Ejemplo. Yo voy a pagar 40 dólares para una producción de 45 barriles. Esos 45 barriles se van a. Vamos a decir. Se van a elaborar dentro de nuestra cantina de manera automática. Ya los confirmamos. Y ya tendríamos la sección para agregarle los ingredientes. Estos son los proveedores. Los que nos están solicitando. Los barriles. Y los distintos ingredientes que podemos utilizar. Se darán cuenta que tenemos distintas clases de costos. Nosotros vamos a utilizar siempre el costo mayor. Para que tengamos una mayor remuneración. Ejemplo. Nosotros acabamos de invertir 40 dólares. Vamos a buscar uno en el que podamos ganar 100 dólares. Como viene a ser este. Ya que lo elegimos. Nos da experiencia. Y ya se pone a elaborar de manera automática. Nuestro compañero. La verdad que ya lo que procederíamos a hacer. Solamente sería cuestión de esperar. Y la verdad que sería muy sencillo entenderlo de esta forma chicos. No sé cómo lo vean ustedes. Y bueno. Se darán cuenta que realmente produce bastante rápido. Lo que viene a ser este señor. Se llena muy rápido chicos. Así que bueno. Yo quiero pensar que si mejoramos a nivel 3. Lo que nos hace falta. Va a producir muy pero muy rápido este señor. Y vamos a poder hacer ventas a cada rato. Así que bueno. Después de que nosotros ya compramos. Lo que viene a ser la cantina. Es decir. Esta ampliación chicos. Porque nosotros no la tenemos. Y aparte. La ampliación no va a venir con este diseño chicos. Acuérdense que este diseño yo lo compré. Cuesta 15 lingotes. Y la banda es completamente gratis. Para los jugadores creo que de Playstation. O si no para todos. Así que bueno. A mí no me costó absolutamente nada. De todos modos voy a poner el video cuando lo estoy comprando. Y bueno. La verdad que aquí podemos hacer bastantes actividades chicos. Si nosotros venimos solos. Pues nos podemos servir. Podemos servir licor. Podemos tamar café. Podemos poneros a tocar el piano. La guitarra. Cualquier cosa chicos. Que tengamos ahí en la banda. Podemos tocarlo. Podemos ponernos a bailar. Podemos emborracharnos. Hasta morirnos. Y bueno. De hecho. Podemos servirnos las veces que nosotros queramos. Puesto somos dueños. Así que bueno. Vean. Y se va a llenar el núcleo exterior de la vida. Ahí lo tenemos. Podemos también comer algunos almendras. Por aquellos que les interese. Incluso si nosotros llegamos a venir con amigos. Con compañeros de la cuadrilla. Les podemos servir sus bebidas. Ejemplo. Aquí nos da la opción de atender barra. Claro que sí. Y bueno. Puedes estar aquí atendiendo. Dice. Servirse. Servir bebida. Si nosotros presionamos triángulo. Vamos a servir una bebida. Y la ponemos. Si nosotros le damos servirse. Pues nos vamos a servir obviamente a nosotros. Y pues nos podemos emborrachar. Se dan cuenta. Segundo núcleo. Completamente lleno. Y bueno. La verdad que el diseño que yo elegí de casa. Son todos esos animalitos que estamos viendo chicos. Está muy pero muy currado. Si nosotros quisiéramos un poquito de café. También lo podríamos tomar aquí. Ahí lo tenemos. Y bueno. La banda chicos. Es algo que se desbloquea a nivel 5. La verdad que para qué sirve la banda. Solamente para que tengamos más clientes chicos. Al principio no vamos a tener casi nada de clientes. Dos o tres. Y bueno. Vamos a guardar esto. Y vamos a decirles a estos que se pongan a tocar. Tocar música. Vale. Pónganse a currar. Y bueno. Una vez que estos empiezan a tocar música chicos. Podemos elegir alguno de los instrumentos que ellos están tocando. Para acompañarlos. Ejemplo. A mí me gusta tocar esto. Yo sé. Así que venga. Vamos a quitárselo. Quítate mi amigo. Quizás algunos de ustedes saben cómo esto va. Y venga. Ahí tú te puedes poner a tocar como loquillo. Incluso puedes llegar a poner la cámara cinematográfica. Y ya estarte aventando ahí todas sus rolas todo el día. Cómo te está yendo en el rol de licorista. Pues bastante bien. Todo el día te la puedes pasar aquí chicos. Sin hacer absolutamente nada. La verdad que está muy currado en ese sentido. Aparte si no les gusta tocar digamos esta clase de instrumentos. Se pueden salir. Marcharse. Estos van a seguir tocando chicos. Te puedes incluso poner aquí. Donde tú quieras realmente. Te pones a bailar. Le das a cámara cinematográfica. Y de igual forma nuestro personaje se la pasa ahí bailando el tiempo que ustedes quieran. La verdad que esto se vuelve bastante chistoso. Cuando vienes con bastantes amigos. Porque se ve bastante chistoso chicos. Así que bueno. Por aquellos que les interese. Vean. Incluso puedes ir cambiando sobre lo que vienen a ser los bailes. O sea no es necesario que solamente bailes eso. Vean ahorita vamos a cambiar de baile. Ahí está. Ponte a bailar compi. Ojo. Laica voz bailando. Vean. Ojo. Y que pasos. Dígame. ¿Quién hace esos pasos chicos? Y bueno. La verdad que está muy currado en ese sentido. Nosotros nos vamos. Vamos a dejar estos ahí tocando. Que animen a la gente. Y bueno. Podríamos hacer otras actividades. Como lavarnos el rostro. Y creo que hasta ahí fue lo que he descubierto que podemos hacer. Así que bueno. Lávate la cara. Y bueno. La verdad que ustedes pueden diseñar su cantina como ustedes quieran chicos. Por suerte ahorita nadie me ha saltado. Nadie me ha destruido ninguna clase de mercancía. Y bueno. Se darán cuenta que este señor produce muy pero muy rápido. Ya va casi al 50%. Nosotros vamos a ganar. Vamos a decir 100 dólares. Vamos a ganar 144. Pero como invertimos 40 dólares. Pues estaremos ganando 104 dólares. Así que bueno. Ya lo que nos llevamos chicos. Así que bueno. Así en planos generales sería lo que tenemos en este rol chicos. La verdad que. Es un rol muy interesante. Al principio no ganamos casi nada de dinero chicos. Les soy sincero. Llegamos a ganar 50, 70, 80 dólares incluso. Pero la verdad que conforme vayamos avanzando dentro del rol. Pues sí vamos ganando más dinero chicos. Así que bueno. En este caso no se desanimen. Y bueno. En planos generales es lo que les viene a ofrecer el rol del licorista. Un rol muy interesante chicos. Y muy dinámico. Así que bueno. Espero les sirva el video. Y suerte. Gracias.